Gana dinero con tu costura y es que es muy fácil, solo necesitas creatividad para hacer los mejores diseños, tanto para las principiantes como para las profesionales. Así que si quieres tener esa creatividad, quédate en nuestro video y en nuestro canal para que podamos disfrutar de excelentes ideas. Comencemos con este hermoso vestido, súper, súper elegante. Miren como nosotros podemos escoger de forma estratégica este tipo de tela tan brillante para la parte de la pechera de este espectacular vestidito, donde también la utilizamos para las manguitas estilo empanadita que se ve súper coqueto. Para la falda utilizamos una tela blanco hueso que tiene esos volados de forma natural y por encima le colocamos esta tela transparente de color blanco o puedes utilizar tul, también quedará perfecto. Miren el hermoso resultado. Para darle un contraste y el toque perfecto, utilizamos una tela satinada de color azul o puedes buscar una cinta satinada y colocarse en el torso. ¿Verdad que se ve hermoso? Espero que tus comentarios nos los dejes aquí en la cajita de los comentarios porque tener opiniones diferentes es muy importante para nosotros. Si quieres ver tutorial, sí, lo tenemos para ti. Tutoriales para realizar este vestido de forma original. Para ello, debes darle click aquí al botón de unirte y también puedes hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales semanalmente. Pero quédate hasta el final del video porque tenemos ideas que te va a gustar muchísimo para tu emprendimiento, para ganar dinero desde ya. Acá tenemos este hermoso enterizo y miren como nosotros podemos escoger el estampado más llamativo y más original. Se ve hermoso, además es muy fácil de hacer para nuestras principiantes. ¿Y qué decir de este hermoso conjunto? Puedes utilizar esta tela de cuadrito, pichit, puede tener otro nombre en tu localidad y podemos utilizar también varios accesorios como estas maripositas, estas florecitas y pie de forma zigzag para toda la decoración. Acá tenemos un enterizo que hace que la nera se vea súper tierna y lo tierno se vende. Así que aprovechen esta oportunidad de realizar estos diseños tan sencillos que enamoran a los clientes para ganar dinero. Aquí tenemos una idea espectacular cómo hacer ese estilo abombado para la parte del short. Los enterizos siempre son uno de los diseños más buscados en el mercado porque hoy ya están imponiendo la moda y se puede utilizar para cualquier tipo de ocasión. Acá utilizamos una tela de lunares de pequeños corazoncitos. Estos tipos de estampados quedan perfectos para los atuendos de la pequeña, así que espero que lo tomes en cuenta. Miren cómo le agregamos botones en la parte delantera, tirante suficientemente largo para hacerle un lazo en los hombros, lo cual se ve súper coqueto. Acá tenemos un enterizo para el príncipe de la casa, suficientemente corto y cómplices en la pechera para que quede ese diseño abombado. Te encantará este estilo de falda porque nos aprovecharemos de todo tipo de retazos que tengamos disponible en nuestro hogar. Si somos costureras y amamos la costura, tendremos mucha tela que no sabemos qué hacer con ella. No la botes, utilízala, aprovecha todo tipo de material para poder ganar dinero con tu costura. Miren cómo nosotros podemos realizar esta hermosa bata de pequeñas florecitas, resaltando el color amarillo para colocársela en todo el contorno, tanto el orillo de la falda como en la parte del orillo de la manga sisa y los tirantes. Con esa misma tela podemos agregarle voladitos en la parte de la pechera. Se ve súper coqueta y es muy sencillo de hacer. Hablando de atuendos fáciles y sencillos, aquí tenemos un enterizo. Nuevamente, súper, súper fácil. Podemos hacer el short largo hacia arriba y colocarle esa manga sisa y un guía en todo el contorno de color mostaza que resalta el color de las flores. En la parte del cuello solo debemos agregarle un elástico y miren lo original que se ve. Un tip para que también lo pongas en práctica. Acá tenemos una tela de cuadro y la utilizamos para hacer un vestido para las pequeñas, el más fácil que te parecerá de todo el video. Miren cómo nosotros podemos hacer la parte de la pechera de forma rectangular. Un lazo rojo muy grande en la parte de atrás. Acá tenemos un conjunto hermoso, un vestido de color amarillo con una sandía decorativa en un costado, lo cual detalles como esto enamora a los clientes. Como accesorio le agregamos una panty de color blanco, lo cual hace juego perfecto. Acá tenemos un conjunto muy coqueto y estoy muy segura que a tus clientes le encantará. Es una blusa con volados en la par alrededor del cuello y al cuello le utilizamos un elástico para alargarlo hacia los hombros, algo que hoy día está imponiendo la moda. Para la minifalda también tenemos una panty para que la nena se sienta súper cómoda y se vea mucho más coqueta. Miren este hermoso vestido moderno. Es un estilo de batica donde la pechera es muy básica y sencilla y le hicimos plices para la parte de la falda. Pero le agregamos en los costados de la manga sisa una parte de manguita con sus voladitos, lo cual deja los hombros descubiertos. Miren toda la decoración. Recuerde detalles como esto, como los billes de pomposito, las rosas, hace que llame mucho más la atención. Como accesorio le agregamos un short que combina perfectamente. Recuerde que le había mencionado que al escoger estampados originales diferentes, también es una forma de atraer a tus clientes. Acá tenemos un estampado extraordinario donde utilizamos para hacer este vestido de manga tres cuarta. Cuello redondo, bastante pronunciado y se ve súper fácil y sencillo para que nuestros principiantes puedan practicar su postura. Acá utilizamos una tela moteada multicolor. Miren lo fácil y sencillo que hacer un atuendo o un vestido para un adolescente, donde le agregamos elástico en la parte del cuello. En esta ocasión utilizamos nuevamente esta tela bichit bien corrugada para hacer el vestido como este. Utilizando este tipo de tela hará que tu vestido se vea mucho más elaborado y atractivo. Como detalle le agregamos estos globos de corazones de la parte delantera, que es un detalle que tú le puedes variar dependiendo tu gusto. Acá tenemos una idea increíble donde también utilizamos esta tela escarchada, o puede ser tela de lentejuela, que dará perfecta. Y también una tela roja para el resto del vestido. En estos tipos de colores tú lo puedes variar dependiendo el pedido o tu emprendimiento. Hoy día se está usando muchísimo los atuendos estilo japonés, así que espero que puedas practicar tu postura para realizar estos diseños que son tan buscados y los que te ayudarán a ganar dinero de forma increíble. En esta ocasión tenemos esta tela suave, que tiene mucha caída, con estampado de florecitas para hacer este vestido acampanado, donde le agregamos un elástico en el torso para que haga la figura mucho más hermosa. Unos tirantes y elástico a lo largo de los brazos que hoy día está imponiendo la moda. Este tipo de enterizo estilo abombado con un estampado original, también una forma fácil y sencilla de nosotros practicar nuestra costura, así que espero que lo pongas en práctica desde ya. Miren este hermoso vestido, vestido jumper, que me encantó por la creatividad que nosotros le podemos agregar. En la parte de la pechera lo cortamos de forma ovalada para agregarle en esta una carita de conejo que se ve súper tierno. Miren cómo en la parte de los bolsillos le agregamos unas garras, lo cual me pareció muy creativo al realizarlo. ¿Cómo lo harías tú? No olvides dejarme tu comentario y suscribirte a nuestro canal ya que subimos videos todos los días. Nos vemos en un próximo video.